Hablando en este momento con Alberto Iglesias, el presidente del sanatorio. Buen día, gracias por recibirnos. No, no, para nosotros es una gran alegría que ustedes estén hoy acá en Sallago y en Casa de Galicia. Tenés una gran novedad para contarnos. Sí, Casa de Galicia, como Estado Público, hizo una alianza estratégica con la Clínica Le Borne, una clínica que tiene una larga tradición en el Uruguay y reconocida en el mundo por su aporte desde el punto de vista científico, son los creadores y los que desarrollaron la mamografía y el mamógrafo, que no es un aporte menor, tiene más de 200 trabajos científicos que hacen al tratamiento de lo que es esa dura enfermedad como lo es el cáncer. Y bueno, que hayamos podido hacer una alianza entre las dos instituciones, la nuestra así centenaria con 102 años de historia, no es un tema menor, porque somos ahora la única institución en el Uruguay que además de ser los referentes en la cardiología, por tener el mejor equipo y el que más intervenciones diarias hace, también le ofrece a los socios a partir de ahora la posibilidad de poder tener medicina preventiva con relación a la posibilidad de desarrollar una enfermedad que nadie la quiere tener para nadie la familia. Y tener los mayores referentes en el tratamiento de ese tipo de padecimientos cuando se dan, no es menor. ¿Y para los socios es más moderno los tratamientos que van a ofrecer? Bueno, sí, la idea que nosotros tenemos y que ahora con el corralito que a partir de este fin de semana se abrió como posibilidad, es decirle a los ciudadanos, a los trabajadores, que si son socios de Casa de Galicia, nosotros procuraremos al hacer medicina preventiva, que es nuestro objetivo, la posibilidad de que análisis mediante con reactivos especiales de última generación, todos los años con esos análisis vamos a poder prever las enfermedades y las complicaciones que se pueden dar a futuro. Bueno, acá hay un tema que es interesante para todas las partes, que es, yo tengo que cuidar tu salud, tengo que proteger tu salud y yo quiero que vos me pagues la cuota siempre, que estés al día, pero que no te enfermes, porque si no te enfermas no se producen gastos y vos lográs la calidad de vida que querés tener y te merecés tener. Por eso nosotros estamos en la búsqueda de la excelencia, para poder, por los mejores, poder dar la oportunidad y la certeza y la seguridad de no enfermarse, de evitar que te tome por sorpresa algo por descuido, que sucede mucho en el Uruguay, ¿no? ¿Cómo los posiciona al sanatorio ante la competencia esta alianza? Bueno, no hay ningún prestador de salud en Uruguay que tenga una alianza o un acuerdo de esta naturaleza con una clínica para el tratamiento de la oncología, por lo tanto entendemos nosotros que no somos comparables a partir de esta alianza con ningún otro prestador de salud, nos sentimos absolutamente diferenciados en la excelencia y en la posibilidad de ofrecer la seguridad o tratar de tener certezas para dar seguridades de que las personas se puedan no enfermar o cuidarse y prevenir. Y en definitiva paga todo el mundo lo mismo, o sea que es un diferencial no menor lo que estamos diciendo. También creamos la unidad de evaluación para el adulto mayor. Esto significa que toda persona que cumplió 65 años y de ahí en más, tiene un sinnúmero de beneficios gratuitos para justamente alcanzar este resultado que estamos señalando, que viva muchísimo con la más alta calidad de vida. Y vamos a inaugurar tres policlínicos en el correr de este mes, ya el primero posiblemente en la próxima semana. Uno, el policlínico de la mujer, en la avenida Centenario y Luis Alberto Herrera y 8 de octubre, allí va a trabajar con horario extendido hasta las 10 y posiblemente hasta las 12 de la noche a requerimiento, con especialistas, para que justamente esas personas que tienen trabajo y obligaciones mayores frente al hogar y los compromisos naturales de la vida, bueno, no interrumpan su jornada laboral, no tengan pérdidas, no tengan sacrificios adicionales y puedan, luego de terminar su jornada de obligaciones, ir al policlínico que la estará esperando con los mejores especialistas, en el caso de la mujer, lo que les son propios, o pediatras si tiene hijos a su cargo y demás, menores. Lo que quiero señalar es que Casa Galicia se va a adaptar, se está adaptando en este plan de modernización a la realidad de la sociedad uruguaya, que en definitiva es lo que hay que hacer. Por el oído en el riel me lo decía un viejo que entendía mucho de la vida, me decía hay siempre que escuchar lo que la gente precisa y lo que la gente quiere, y de poder hay que dárselo. Bueno, Casa Galicia está haciendo eso. Y los otros dos policlínicos estarán en lugares de la ciudad que van a facilitar la presencia en otros barrios, porque siempre se nos dice, pero ustedes están lejos, están en la zona oeste. Bueno, vamos a inaugurar un policlínico en la esquina del shopping de Punta Carreta, sobre la avenida Yabri, y ya el de Carrasco, el de Avenida de Bolivia, lo aumentamos, porque ya le anexamos otra propiedad más, para justamente poder hacer la atención, vamos a decir, de horario extendido hasta que finalice la jornada. Alberto, muchas gracias por tu tiempo, felicitaciones por esta alianza y por este crecimiento. Gracias a ustedes y por venir hasta acá, a nuestra casa. Gracias chicos, seguimos con ustedes y en un ratito nada más nos volvemos a encontrar. Impecable, volvemos un rato con vos Cami, mirá lo que tengo para acá, para...